Cuando yo te digo algo que no haré ¿Qué parte es la que no entiendes? Disparas esa mirada sin pensar En el tanque ni a dónde estoy Ya de cuánto nos va a costar Pero a todos nos les gusta decirte qué hacer Y a nadie le importa Si tu idea está clara Y ahora más me escuchas Y ahora vos te perdés Tenías cara a las cosas Pero tanto te hablaron Y ahora, y ahora no Sabes, pienso en su voz Nadie, nada en razón